Quiero comenzar este nuevo video saludando a todos los suscriptores y a los que no son suscriptores también que me ven porque sé que hay una buena cantidad de personas que ven mis videos pero no se han suscrito por lo que quiero pedirle que me apoyen para llegar a los mil suscriptores que me faltan muy poco creo que como 120, 130 personas que se suscriban y me apoyarán llegando a los mil suscriptores pero este nuevo video no sé si será un poco controversial pero quiero corregir un poco algo que he venido notando en muchos cuatristas y personas que son por no decir que sean ejecutantes que hayan estudiado el instrumento pero que lo tocan que a lo mejor no han tenido una orientación pedagógica al respecto y que vienen realizando la rítmica considero como no debe ser por eso el título de este video y entonces quisiera ayudarnos un poco que ojalá todos puedan ver este video y puedan corregir esa forma de tocar de muchas personas que lo hacen como no es recordemos que esto es un instrumento rítmico como es rítmico es muy importante la parte rítmica del instrumento y por lo que creo que esas cositas hay que corregirlas un poco entonces si yo estoy tocando ¿dónde está el problema? quiero mostrar el problema ¿ok? muchas personas tocan por ejemplo un pasaje y el problema está acá, ya se los explico estamos haciendo cuando yo abro la mano ¿ok? está bien que lo haga en algunas partes del tema pero considero que no debe ser en todos los compases de una canción creo que es un error que no debemos hacer, nunca, porque son instrumentos rítmicos es como si yo fuera un marquero y voy a estar repicando en cada compás de la ejecución o fuera yo un timbalero y voy a estar repicando en cada compás no, debo mantener la base rítmica del instrumento recordemos que el 4 es un instrumento rítmico entonces no podemos entrar abriendo la mano en cada compás, eso es un error que no debemos hacer por eso el título de este video y quiero que bueno, las personas nos analicemos porque yo también lo hago cada vez que toco y busquemos corregir ese error ¿ok? muchas personas, hasta amigos que uno lo ve tocando y cometen ese error y creo que no debe ser el ritmo que yo estoy tocando no debo estar, vamos a suponer que lo voy a hacer lo hago al principio de la canción y lo tengo el ritmo y después mantener su ritmo mantener su ritmo recordemos que es un instrumento rítmico ¿ok? por lo que no tenemos que estar abriendo la mano ¿ok? haciendo ese arpello en cada compás por eso considero que es un error que no debemos hacer ¿ok? por eso invito a todos los cuatristas a los amantes del 4 a los que, bueno, les gusta el 4 y son apasionados del instrumento que nos analicen ¿ok? y por eso les dejo este video por favor, suscríbanse recuerden suscribirse así me apoyan a ver si logramos llegar en este canal a los mil suscriptores ese será el apoyo de ustedes los que no se han suscrito gracias